De 6 de la mañana con 7 minutos hemos hablado de la importancia de la denuncia. Vea usted este caso, esto sucedió ayer 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Capturado, este sujeto que ve en pantalla agredía físicamente a su conviviente. Alejandro Mauricio Gallardo, de 27 años de edad, fue capturado en la vía pública en la 3ª avenida y 19 calles de la zona 3 debido a que fue sorprendido cuando agredía físicamente a su conviviente Lidia Hernández Monroy, de 33 años. Ella decía en sus declaraciones que este sujeto le pegaba con una piedra y también con un palo. Además, los uniformados intervinieron rápidamente y esta persona al notar la presencia policial se abalanzó contra la integridad de un policía, provocándole con un cabezazo una posible fractura en la nariz. Además, la conviviente afirmó que este sujeto se encontraba completamente alcoholizado. Ahí tenemos entonces importancia de esta captura.